hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial rápido vamos a ver cómo cambiar el color de fondo de autocad en este caso yo estoy utilizando autocad 2019 pero las instrucciones que vamos a ver son aptas para cualquier versión de autocad como sabéis el color del espacio modelo que viene preestablecido por defecto es el negro pero podéis cambiarlo siempre que queráis para cambiarlo sólo tenéis que ir al icono de autocad que aparece en la esquina superior izquierda desplegamos y hacemos clic en este botón que dice opciones se nos abre esta ventana debéis de ir a la pestaña visual a continuación clicar sobre este botón que dice colores se nos abre esta otra ventana en la que en la primera ventana tenemos seleccionado el espacio modelo 2d vemos que la primera opción que nos aparece es el fondo uniforme que es lo que queremos cambiar en este caso y el color que está establecido es el negro para cambiarlo desplegamos si no queremos establecer ninguno de estos hacemos clic en seleccionar color podemos elegir cualquier color que nos guste por ejemplo el gris estaría bien hacemos clic en aceptar vemos la previsualización de cómo quedaría también podemos cambiar aquí otro tipo de colores por ejemplo el cursor en cruz que yo lo utilizo en color verde también lo podríais cambiar hacemos clic en aplicar y cerrar aplicamos aceptamos y vemos que el color de fondo del espacio modelo ha cambiado al gris que hemos establecido en mi caso los colores que había establecido para las capas pues no se ven tan bien sobre gris como sobre negro también podéis acceder a la ventana de opciones escribiendo la barra de comandos o pc vemos que ya nos aparece aquí lo seleccionamos se nos abre la ventana y en la pestaña visual pues sólo tendríamos que ir a colores y establecer el color que queramos en este caso yo lo voy a dejar como estaba en negro ya que se ve mucho mejor mi dibujo aplicamos aceptamos y de esta forma tan sencilla podéis personalizar el color de fondo de vuestro autocad espero que os haya sido útil si es así darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades recordad que encontraréis siempre información adicional en nuestra página web